Paisas, miren paisas, les voy a comentar algo que dijo en las mañaneras, mi presidente. No le he mirado a aquellos que hacen los resúmenes de los videos. Lo que me llamó mucho la atención de que una reportera le dijo al presidente que hay mucho doctor falso. Creo que son cirujanos, cirujanos plásticos. Farsantes, que había posibilidades de arreglar ese problema. Y lo curioso que dijo mi presidente de que él sufría de un problema en la espalda y que ya le iban a operar. Y pues, él siguió buscando diferentes doctores que le dieran una segunda opinión. Y que por fin encontró a un doctor muy famoso. No se acordó del nombre. Y dice que lo único que le dijo creo que al parecer eso no tiene cura. Y que creo que le trató unos nervios. Unos nervios que no le entendí muy bien. El chiste que le puso una inyección acá, por acá. Y con eso dice, no se le quitó, pero mejoró demasiado. Y pues como yo sufro mucho de eso, digo, no, pues qué pinche consuelo me dio. Es que está bien cabrón países con los doctores. Fíjense que muchos paisanos míos, de los que andamos por acá por el norte, se nos enferman nuestros ancianos. Y los mandamos al hospital. Y como el pago es constante. Y los doctores, aunque ellos saben que ya no tienen cura. Los siguen tratando, pues. Los siguen, este. Nomás yo creo que, vamos a decirlo así, como para seguir sacando la feria, pues. Como saben que es negocio. Yo creo que si no tuvieran de dónde pagar. Pues de volada lo dan de alta y decirles, saben que ya no tiene cura. Pero cuando uno está paga y paga. Pues que siga la mata dando, va. Y eso les digo porque luego mis amigos, todos, todos tenemos la misma, la misma, este, la misma opinión, dice. Dicen los doctores, aunque, aunque nosotros sepamos que ya no tiene curación. Pero el doctor lo sigue tratando. Ni modo es que nosotros, ni modo es que nosotros, que somos sus hijos, dejemos de pagar. Sería algo muy cruel de nuestra parte. Pues ya ven que los doctores son los que, los que mandan. Está bien cabrón, países, porque lo digo, pues. Les digo, pues, a ver, yo sigo tratando. Pero, ¿sabes qué es lo bueno que dijo el presidente? Que, que la única manera de poder, este, controlar los dolores de espalda, pues, nada más es controlar el peso. Para eso yo perdí 60 libras. Vamos a ver la, esta temporada de frío que se viene, vamos a ver cómo me va. Y, y fue lo único, el único consuelo que me dio, pues, el, mi precio. Pero, bueno, y otra cosa también que me estoy dando cuenta, que yo creo que todo este, esta comida de que hemos estado, que hemos estado comiendo, pues, disque comida moderna. Bueno, por la, por la, este, sobrepoblación que hay, se le tiene que abastecer, abastecerse al mercado para, para alimentación. Aunque se usen demasiados químicos para el ganado, para los animales de granja o para la agricultura. Y valiendo madre la salud, el chiste de abastecer. Y es lo que nos está chingando, yo creo. Imagínense mis, los viejitos de antes, en la temporada, en la época mía, pues, como no existía mucho este, estos pesticidas, pues, yo escuché, yo no escuchaba que se enfermara la gente de, que diabetes, cáncer. Fíjense que nunca me escuché, en mi pueblo, que haya muerto una persona de cáncer. Más que una vez, así, me había llegado un señor, de no sé dónde, si de, de la ciudad de México, o de aquí del norte, que llegó a morirse. Y, pues, la curiosidad de la gente, que había de aquí, había muerto. Dice, pues, que de cáncer. No, era algo bien fenómeno para nosotros. Luego me pongo a pensar, si evitamos de comer comida de granja, de todo eso, yo creo que podemos mejorar. Pero ya es muy difícil conseguir esos alimentos, países. A menos que nos vayamos para nuestros pueblitos, nuestros ranchos. A veces. Es la única esperanza, países. En este país está medio cabrón, países. Vamos a tener que salir de aquí muy pronto, yo creo. Está cabrón. Pero. Tenemos que alivianarnos. De una forma u otra. Así es, países. Ánimo. Ya cayó la tarde, países. Qué bonito se siente por acá, países. Les voy a dar una. Ya venirme a esconder por estos montes, países. Como queda pendiente, países. Porque. Porque como hay muchos homeless, muchos guaynitos. Se vienen a esconder por acá. En una ocasión aquí, aquí en esta piedra. Debajo de este pino. Encontré este. Una mochila de los guaynitos. No la quise agarrar, porque. Ya se imaginarán ustedes. Este país como que se está llevando la chingada bien feo. Esa pinche droga. Está destruyendo muy rápido a la gente, país. Lo curioso que es puro americano. Puro güero. Uno que otro negrito. Hay muchos, pero la mayoría son. Son blancos. Y a como van las cosas de estos güeyes. No creo que duren mucho su población. A rato se van a desaparecer. Yo creo que es el coraje que nos tiene. De que poco a poco se están. Se están acabando ellos y nosotros. Los países estamos arremangando pelos. A los dejo, países, vamos a. Vamos a agarrar camino para la casa. Hay que ponerse bien abusados. Otra cosa, países, con nuestro siguiente candidato. Está bien cabrón. Yo le estoy echando mucho el ojo a Adán Augusto. A Noronha creo que le están achacando el narco. A la Claudia, Claudia Sheibon, algo así. Se le achaca. Se le achaca pues que está con el partido de los fifís. Con los prianistas. Ya ven que siempre hay un infiltrado. Pero bueno, ¿quién vas a ver, países? Lo bueno que ya estas redes sociales ya nos pueden decir con tiempo que es lo que está sucediendo. Pero está cabrón, todos modos. Fárale pues, países, ahí los dejo, países. Fárale pues, Siempre Studio. Fárale pues, you know. Tema to. Tema no. Tema.